El presidente Andrés Manuel López Obrador fue el invitado de honor en la sexagésima entrega de premios Antena, Semana de la Radio y la Televisión. El mandatario fue el encargado de entregar los reconocimientos a diferentes categorías. Al programa Justicia TV por su labor pública en televisión. A las trayectorias en radio a don Sergio Fajardo Ortiz y un homenaje póstumo al locutor Jesús Silvilla Zurita. Los premios por trayectoria en televisión fueron para la conductora Inés Sainz y el conductor Enrique Burak. Asimismo, el ganador de la campaña social en radio fue el grupo radiofónico SER con la campaña Más Mujeres Felices. La presea por labor social fue para TV Azteca por la campaña Nuevo Bosque Metropolitano, la cual ayudó a un mejor entorno ecológico y el ganador al mérito artístico por su trayectoria musical fue para el cantante Emanuel, icono del pop en el mundo de la música latina. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su compromiso con la industria y enfatizó que analizará la situación de los tiempos oficiales. Son otros tiempos, no es el 68, por eso hago el compromiso con ustedes de analizar esta propuesta de reducir la contribución, el impuesto, los llamados tiempos oficiales. Y les voy a dar una respuesta pronto sobre este asunto. Nuestro gobierno hay garantías plenas para el ejercicio de la libertad de expresión y de manifestación de las ideas. Puede parecer un lugar común, una frase retórica, pero como aquí lo ha dicho el presidente del Consejo de la Industria de la Radio y la Televisión, nosotros tenemos ideales, tenemos principios, que nosotros nos guiamos por nuestras convicciones. De modo que es sincero el que ustedes van a contar siempre con la más completa y absoluta la libertad para manifestarse, para ejercer el derecho de manifestación y de prensa. Entonces, creo además que en los tiempos que estamos aplica más que nunca la frase de que la libertad no se implora, la libertad se conquista.